¡Suscríbete! ...tenía otro arquero, recuerde usted que Pesucchi entraba y salía, después de una lesión, casi que Cristian fue el portador de toda la responsabilidad, se echó a cuestas, se echó en el lobo el problema y después se fue con la selección colombiana, salió muy bien, lo mínimo que uno puede esperar. ...cernal libre para jugar, Juan Pablo Ángel, Jonathan Estrada en el esfuerzo, la B, se vuelve a poner en posición de gol Juan Pablo, aquí lo tiene el grito, bueno, recupera ese balón, hacia atrás, Gary Vázquez, Ringo Amaya, Arboleda y esto queda... ...cernal libre para jugar, Juan Pablo Ángel, ¡Suscríbete! ...cernal libre para jugar. ...viene Molina, viene Molina, ha rechazado la pelota. ...y esto queda para Juan Pablo Ángel, de una, hacia la derecha, centro de Ángel, despejado por Larry Vázquez. ...cortación de mesa, girando sobre 10 minutos. ...cortación dezyvelos. ...y esta Friday. ...y esta vuelta. ...cortación de volcanoes. ...y este vai superando para el río Maya. Primero, Larry The Liquidator. El liquidador. ...y esta vuelta. ...y esta vuelta, la vuelta a Santa Fe, Valencia. ...y esta vuelta, Will De Medina. ...y esta vuelta y ahora Conservative. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensé que después de esa brillante actuación que tuvo en el campeonato sudamericano y cuando tenemos aquí a Turquía, el Mundial es en junio y el sorteo ahora es el 25. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!